Recibimos nuevamente a Julia Chirife, de Pascual Constructora. Gracias por visitarnos, Julia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, qué rápido va Joubo. Qué rápido va. No es fácil ir tan rápido, pero va rápido. Sí, sí, sí. Igualmente, nada, empezamos a comunicar este proyecto que tenía que ver más con los murales, con la obra ya muy avanzada. Ya está en etapa de terminaciones. O sea que aproximadamente en marzo ya se van a estar entregando unidades y también por eso es que se ve que avanza rápido. Y viste que aparte la obra cambia mucho en la última etapa. Entonces es como que se ve que sube y va rapidísimo y es por esto también que ya está finalizando. Son los cambios más notables y se está por ahí en los detalles más finos. El cambio se ve día a día. Yo a veces que hago los avances de obra y demás, digo, al principio parece que es siempre lo mismo y después, claro, se pone súper dinámico. Ah, a otra velocidad. Pero también en obra es un tema porque entran un montón de rubros en simultáneo y es como caótico. Ok. Bueno, lamento no haber estado, pero algo vi en las redes y lo estábamos hablando recién fuera del micrófono. Bueno, contanos un poco cómo fue esa semana del 13 al 18 de noviembre esto de juntar a ocho artistas con sus equipos que fue una intervención artística que hicieron en Jogo. Bien, bueno, la verdad que te tendría que decir que muy gratificante, vertiginoso y mucha gente. Y eso que te voy a decir, digamos, ya de por sí es complejo un proyecto en el cual es artístico, hay ocho equipos, porque no solamente... O sea, yo vivo trabajando en simultáneo en cinco días. Exacto, en simultáneo en cinco días en ocho pisos. O sea, toda la coordinación de materiales, de logística. Bueno, te digo que es una cosa sin precedentes porque no se ha hecho algo así en la ciudad. No, no se ha hecho en la ciudad y la verdad que eso que hablábamos antes de arrancar la nota me pone, o nos pone a todo el equipo muy contentos de la repercusión que ha tenido, digamos, que todo el mundo dice no, esto no tiene precedentes, está buenísimo. Y un poco cómo salió también comentar que nos encontramos con gente que... Los artistas y sus ayudantes, gente de 10, espectacular, súper colaborativa, profesional. Viste que te podría haber tocado, qué sé yo, no sé. Sí, alguien antipático, extremadamente exigente. Claro, o que no se lleven bien entre ellos, viste. No, nada de eso, la verdad que espectacular. Están súper agresivos, súper contentos. Y sumado a eso que antes charlábamos con la complejidad de la obra, porque el equipo de obra, la verdad que me saco el sombrero porque lo que corrieron para que todo esté en condiciones, ese día tuvieron que reorganizar, porque imagínate que no es un edificio terminado, que no está trabajando gente. Es un edificio con un montón de gente trabajando y tuvieron que como reacomodar toda esa semana. O sea, la verdad que eso también en términos de lo que tiene que ver con equipo hacia adentro de Pascual, nos pareció increíble. Ahí vi la obra, la obra, la obra como el peso y la fuerza de la obra, de la obra en el equipo, quiero decir, porque fue súper desafiante, un montón de pequeñas incondigencias permanentes. Sí, que había que resolver. Y había que terminar antes del 18. Y eso está bueno porque, nada, vos haces para el costó, no sé, necesito esto y tenés cinco manos agarrándote. Y eso está bueno, está bueno. Eso también lo notamos. Bueno, fue un lindo desafío. Para todo el equipo, sí. Le voy a pedir a Eva que nos busque en el Instagram de Pascual Construcciones. Hay unos reels que, bueno, quizás están en formato vertical, posiblemente, creo que yo vi algo en vertical. En nuestra pantalla de streaming es horizontal. Pero, bueno, a ver si podemos mostrar algo, aunque esté en otro formato. Porque te iba a preguntar, Julia, bueno, ¿cómo quedaron los murales? Pero aprovechando que tenemos streaming, quizás podemos ver algo. Sí, es un proyecto justo supervisual. Sí. Y, bueno, igualmente después, nada, que la audiencia o quien está escuchando vaya a nuestro Instagram, que es Pascual.construcciones. ¿Lo encontraste luego? Lo puedes ver. Ok, bien. Bueno, ahora lo ponemos. Pero, bueno, contame tu sensación más allá de las imágenes. Bien, nada más que eso. Súper gratificante, muy contentos todo el equipo. Trabajamos muchísimo. Esto, como te comentábamos en otras ocasiones, fue algo que se viene gestando hace años. ¿Años? Sí, sí, porque jugó. El proyecto. El proyecto hace años y siempre tuvo este impronta desde que fue proyecto, que era papel, tuvo el arte, digamos, involucrado. Lo que pasa es que se aceleró cuando se transformó en proyecto, en hitos y en la ejecución, desde marzo a ahora. Pero esto de los murales del concurso. Pero la verdad que súper contentos y, como te digo, muy fortalecedor para el equipo. Vi realmente cómo pudimos participar. Y la gente, los muralistas, sus equipos y demás, los jurados que vinieron presencialmente, tanto Milo Lockett como Martín Ron. Estuvo Raúl D'Amelio también, que es de acá, Rosario. También, re buena onda. ¿Viste cuando vos decís? Qué bueno, porque con tantas cosas, siempre algo podría salir, algún traspié o algo. No, no. Salió de impecable. La voy a ayudar a Eva. Eva, seguramente debe ser un reel donde se muestran los murales que los artistas pintaron dentro de lo que es el edificio. Bueno, contame un poco del evento del 18. ¿Cómo fue, digo, el último día? ¿En qué consistió? La verdad que me lo perdí todo porque se recesió de todas las cuentas y recién ahora empecé a ver algo de material. Está muy bien, está muy bien. Algo de material. Mirá, la verdad que estuvo re bueno. El espíritu principal del evento era la premiación de los artistas. Ajá. Viste que había sido un concurso nacional donde se seleccionaron ocho. Sí. Y había dos que ganaban con un primer y segundo premio y el resto también menciones especiales. Todos con honorarios, digamos, con premios en dinero, viáticos y demás. Sí. Y bueno, se hizo esa premiación, más que nada. Ese era el espíritu de la premiación. Mostrar un poco cómo habían quedado los murales. Había mucha gente interesada en ver cómo habían quedado. Invitar a los jurados. Igualmente, por ejemplo, Martín pudo venir un día antes. Y pasar por la obra, pasar tiempo con los chicos y demás. Pero a mí lo venía ese mismo día. Entonces, también estaba buena esa sinergia de artistas. Sí. Y también invitamos a un montón de gente del mundo del arte que fue parte de que nos dio una mano gigante en todo el año en difundir este proyecto, en armarlo. Porque como te comentábamos en sus inicios, nosotros no somos específicamente del Pablo del arte. Entonces, hubo un montón de cuestiones que tuvimos que consultar con gente idónea, gente de la Facultad de Humanidades, gente de la Secretaría de Cultura. Todos súper dispuestos a ayudarnos. Y así salió. Impecable. Ah, ahí estamos. Ahí hay algunas historias. Hay algunas historias y podemos ver algunos de los murales. Sí, lo que estuvo era bueno. No me doy cuenta de pedírtelo con tiempo. Una de las ideas que era interesante pensar, porque cuando estábamos en la reunión de jurados que fue a fines de septiembre, Martín Ron, que es el muralista número uno, ganó el premio de mural número uno del mundo este año. Sí. La verdad que divino él. Nos dice, chicos, ¿y por qué? O sea, en un principio nosotros decíamos, va a ser muy complicado traer ocho equipos a trabajar en simultáneo en este momento de la obra. Bueno, entonces pensamos, bueno, si partimos los equipos, hacemos cuatro y cuatro. Y Martín dijo, va a ser mucho mejor si lo hacemos todos juntos. Se genera toda una sinergia entre los artistas increíble, como un gran hermano. Y pasó eso. La verdad que, por eso me acordé, porque todas esas historias son un montón de historias que... De momentos ahí. Que ellos iban, mirá, ahí en el hotel. Estuvieron en el Hotel Solans. Ahí, viste, hay una cuadra de Jogo. Sí, sí. La verdad que, mirá, el equipo de obra. Eso te decía que estuvo re bueno porque a mí... Toda esa interacción. Sí, y estaban re contentos los chicos de obra porque, nada, como que trajo una cosa distinta a la obra y funcionó, funcionó tremendo. Ahí vemos a los artistas. Está Betina, por ejemplo, Betina es de acá, de Rosario. Una grosa, espectacular, como quedaron Les Magenta y justo el mural de Les Magenta, que son chicos de Buenos Aires. Ajá. No, la verdad que la buena onda que tenían fue muy gratificante porque ya de por sí es bastante intenso y estresante toda esa coordinación. Totalmente. Y ellos como que, la verdad, lo hicieron súper ameno. Es como siempre buena onda. Estos chicos son de Salta, por ejemplo. Mirá, hubo, participaron artistas de más de 70 ciudades. Sí, de toda Argentina, también de paseas del exterior. Y, sí, la verdad que quedaron buenísimos. Quedaron buenísimos. Tenés que venir. Voy a ir, la verdad que sí. Bueno, el concurso fue declarado de interés municipal en el Consejo y la verdad que no era para menos. Sí, la verdad que, como te digo, es como que no paramos de sorprendernos por un lado y por el otro de darnos mucha gratificación porque es un trabajo que se viene haciéndose muchos años y que le pusimos mucho tiempo, inversión y energía. O sea, es tremendo lo que nos llevó este proyecto porque aparte pensaba que es un proyecto el concurso nacional de muralistas frente a todo lo otro que hacemos en la empresa. Tenemos otras obras, tenemos otros proyectos, lo que viene el año que viene. Sí, y hay que comunicarlos también, hay que mostrarlos, hay que venderlos. Totalmente. O sea, y le pusimos muchísima energía en el equipo y... Ahí tenemos un reel. Y estamos re... Ahí es cuando fue Martín, Martín Ron. No, no, estaba... Fue tremendo, fue buenísimo. Y eso, como que estábamos muy contentos de que realmente tener ese apoyo también de la ciudad porque, en definitiva, siempre lo decimos, es como que lo que queremos es básicamente hacer una ciudad más linda, revitalizar el centro, o sea, contribuir al espacio público y que la municipalidad también te dé ese reconocimiento de decir, che, te veo, está buenísimo lo que están haciendo. Sí, y agregar valor también a la industria, es una forma de agregar valor a la industria. Sí, también, también. Sin duda. Totalmente. Bueno, y después de esto, ahora qué, digamos, cómo... Porque creo que cuando lo terminen y lo entreen, si no aparece un proyecto similar o superador va a haber un poco un vacío, bueno, y se terminó esta aventura. No, no. ¿Cómo va a seguir esa relación a la que, bueno, Pascual ya viene, la empresa ya viene fomentando, promoviendo, apostando, que es arte, diseño y arquitectura? Sí. No, eso que te iba a decir, bueno, como hobo, salvo que haya otro hobo, vamos a ver, igual te digo, todo este año estuvimos como en contacto con un montón de gente del arte y como nos abrió muchísimo la cabeza. De hecho, ahora que estuvimos justo con Milo y Martín, realmente hablábamos con el equipo y tuvimos una reunión el otro día con Gonzalo Pascual y con Fernando y hablábamos, bueno, y ahora qué se viene, tenemos que hacer un workshop con esta gente, tenemos que llamar a Milo, porque, claro, no pararon de tirarnos ideas de un montón de cosas recopadas que podríamos hacer y nos abrieron un montón de la cabeza, ¿me entiendes? O sea, no sé si otro hobo puede llegar a ser, no en lo inmediato y como vos decís, el arte como que ya es parte del ADN de la empresa. Sí, además se demostraron y se están demostrando que se puede hacer un proyecto ambicioso como este que se está haciendo. Entonces, me parece que es como un hito dentro de, es una empresa tradicional, con décadas ya en la industria y todo, pero a veces hay proyectos que marcan un antes y un después. Sí, re. Y todo parece indicar que el hobo fue un poco un hito. Sí, fue un hito totalmente, además como que eso, viste, haciendo todo un raconto también con los directores y demás, piensan lo mismo. Y respecto a lo que tiene que ver con el arte, estuvimos trabajando en otros proyectos porque se empezaron a abrir puertas y bueno, dijimos, bueno, paren, paren, no podemos marcar todo, ahora ya es como un mundo. Sí, es mucho todo junto. Y venimos trabajando con la municipalidad con ganas de seguir haciendo algunas cuestiones también en el espacio público, no solamente en desarrollos nuestros, con artistas de acá de Rosario. Estuvimos todo el año trabajando en un proyecto que, si todo sale bien, en diciembre como que lo formalizaríamos como para hacerlo el primer trimestre del año que viene, murales en el espacio público, algún corredor de murales. Pero bueno, no puedo dar más detalles porque todavía no están como definidos los espacios, cuáles concretamente, si bien nosotros ya presentamos proyectos y un montón de cuestiones, todavía no tenemos como el ok final de la MUNI como para hacerlo, pero hay mucho laburado en relación a eso. Y también se viene Mérida, que la otra vez lo había comentado Gonzalo cuando vino acá al programa, que es una obra que arranca en Balcarza del 1100 y que también va a tener arte, no va a ser de la escala de juego, que tiene 11 murales, pero va a tener el cerco intervenido. Vamos a ver si le encontramos alguna vueltita a hacer algo distinto porque ya, viste, solo intervenido. Le explicó el bichito. Y es como que ya hacer solo cercos intervenidos ya no es novedad, tenemos que hacer algo más todavía. Bueno, estaremos mostrando y contando las novedades en nuestro programa y en nuestro feed de Instagram también. Julia, algo que no te haya preguntado que quieras agregar, más allá de que obviamente voy a visitar la obra porque me interesa ver ese arte. No, nada, eso que es un camino iniciado hace mucho tiempo y que ahora, que nos sigan, que vamos a seguir trabajando un montón en relación a eso, en nuestras obras y también, como te digo, en la ciudad. Bueno, felicitaciones por este proyectazo que generó un impacto que incluso trasciende lo que es nuestra querida ciudad y nada, agrega valor y será patrimonio arquitectónico de nuestra querida Rosario. Así que, bueno, felicitaciones a todos de haber laburado un montón de gente en la empresa y mucha gente que no trabaja en la empresa y que tuvo que laburar para el proyecto. Sí, eso que es decir, y súper bien. O sea, nosotros tenemos como siempre nuestros proveedores que trabajan siempre con nosotros y espectacular. O sea, eso estuvo bueno. Todos colaboraron. Sí. Bueno, saludos a todos y las felicitaciones del caso. Gracias, gracias a ti.